Yo soy Eugenia Schwarzman, soy la coordinadora de Vamos al Colón. Aquí estamos en el ensayo del Niño y los Ortilegios. Es nuestra última programación de abono, del abono color en familia. Hemos transitado este primer año de este ciclo familiar con seis títulos de ballet, de ópera y conciertos. Y también desarrollamos nuestro programa educativo con las funciones didácticas, de las cuales todavía faltan algunas, pero han pasado todos los quinto grados de la Ciudad de Buenos Aires por las funciones para chicos. Este ciclo tiene como objetivo la formación de nuevos públicos que acerquen a la programación del teatro. En este caso, nosotros trabajamos con los quintos grados de la Ciudad de Buenos Aires, con funciones educativas, que tienen un trabajo previo con los docentes, que implican la posibilidad de que ellos trabajen con los chicos previo a la llegada al teatro. Luego, la participación en las funciones, tanto de ópera, de ballet y conciertos. Y luego, un trabajo posterior que se realiza en las escuelas, que finaliza, digamos, un poco esta experiencia de la llegada de los chicos al teatro. Soy Mariana Cholfi. Soy la directora de escena del Niño y los Ortilegios, de Ravel, que estrena el 27 de noviembre aquí en la Sala Grande del Teatro Colón. Es una ópera para niños, muy hermosa, que trata de un niño, justamente, que se porta mal y rompe cosas en su casa, daña al gato y a otros animales. Y a raíz de eso, la madre lo castiga y luego todos los objetos con los cuales él se las agarró, cobran vida y vienen a vengarse en un punto o hacerle saber lo mal que la pasaron. Es muy divertida. Vengan a verla, prometo que se van a divertir. Es una música bellísima. Tenemos un ensamble de cuatro músicos excelentes, con un gran elenco, coro de 55 personas, bailarines. Es el domingo 27 de noviembre a las 17 y a las 19 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!